Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 Hos Todos los santos cantamos para Él. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Todos los santos cantamos para Él. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Todos los santos cantamos para Él. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Todos los santos cantamos para Él. Osana, 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 Osana. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Amén. Amén. Amén.